Hola, buenos días. En esta grabación vamos a resolver un problema de proporcionalidad que a la vez es un problema de unidades de medida. Vamos a verlo. Dice el enunciado que un agricultor tiene que arar unos campos de cultivo unos campos de cultivo que en total tienen una extensión de 0,1 kilómetros cuadrados con su tractor tarda 30 minutos en arar 500 metros cuadrados y nos pregunta cuánto tiempo va a tardar para ararlo todo. Bueno, ya sabéis que si es necesario leer el enunciado más de una vez, pues lo hacemos. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es fijarnos en que las unidades tienen que ser homogéneas. Vamos a trabajar con unidades de área en el sistema agrario, que no es del sistema métrico decimal, pero es muy empleado. Vamos a convertir 0,1 kilómetros cuadrados a hectáreas. Entonces utilizaremos los factores de conversión, que son muy prácticos, y en realidad lo que estamos haciendo son proporciones directas muy sencillas. Aquí en la segunda rayita del factor de conversión ponemos las unidades que queremos cancelar y en el numerador las unidades que queremos que aparezcan. Fijaros que así los kilómetros al cuadrado se cancelan. Un kilómetro cuadrado sabemos que es igual a 100 hectáreas. Por lo tanto, así habremos convertido los 0,1 kilómetros cuadrados en hectáreas, que son 0,1, 100 por 0,1 hectáreas, esto es 10 hectáreas. Bueno, a continuación tenemos que convertir los 500 metros cuadrados a hectáreas. Vale, pues también utilizaremos factores de conversión. Queremos que se cancelen los metros cuadrados y en su lugar tiene que aparecer hectáreas. En el numerador, por tanto, se van los metros cuadrados y sabemos que 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Veis que dos ceros se pueden ir con dos ceros, ¿vale? Y nos queda que esto es igual a 5 partido por 100 hectáreas. Que si dividimos entre 5 el numerador y el denominador, por esto que son múltiplos de 5 ambos, nos queda 1 partido por 20 hectáreas. Vamos a dejarlo así en fracción porque el cálculo no hemos terminado el problema. Ahora tenemos que plantear la proporción entre las magnitudes, proporción entre la extensión a arar, el área, es decir, el área, el área que tenemos que arar, se tiene que arar, y el tiempo empleado. Por ello vamos a, como siempre hago yo en clase, y siempre os recomiendo, vamos a organizar la información que tenemos en una tabla. Aquí ponemos el área en hectáreas, en la cabecera, y aquí el tiempo en minutos. Pues bien, habrá dos filas. Sabemos que tarda 30 minutos en arar. En 30 minutos, lo que estamos, el agricultor hará 1 partido por 20 hectáreas. Por lo tanto, para arar las 10 hectáreas, se necesitará X unidades de tiempo en minutos. Como a mayor tiempo, mayor área labrada, entonces la proporción es directa. Es una proporción directa. Porque, si el tiempo aumenta, entonces el área también aumenta. El área arada también, es directa. Por lo tanto, vamos a plantear la proporción. Y tenemos que X es a 10, como 30 es a 1 partido por 20. Entonces fijaros como monto la proporción, como siempre hacemos. Bueno, en los numeradores pongo los valores de la misma magnitud, incluida la incógnita, y en los denominadores los de la otra magnitud. Bien, pues ahora, despejando X, nos queda que X es, esto es una ecuación de primer grado, 30. Para quitar el 10 que está dividiendo, tenemos que multiplicar por 10. Pero, claro, hay que hacerlo en los dos miembros. Por lo tanto, nos quedará 30 por 10 partido por 1 partido por 20. Al dividir por el inverso, multiplicamos por el denominador del 1 partido por 20. Y, obviamente, nos queda que esto es igual a 6.000 minutos. Pero bueno, vamos a pasar los minutos a horas. También con los factores de conversión, se tienen que cancelar los minutos y en su lugar tiene que aparecer horas. Aquí tendremos que 60 minutos es una hora y, por lo tanto, nos quedará que el 0 se va con este 0. Son 600 partido por 10 horas y esto, evidentemente, son 600 partido por 6. 600 partido por 6, perdón, 600 partido por 6. Y al dividir 600 entre 6 nos da 100 horas. Esto es lo que tardaremos en narrar una extensión de 0,1 kilómetros cuadrados. Bueno, pues hasta la próxima.